Bueno, esta obra está dirigida a Usaquén, Bogotá, Colombia y el mundo. Sería la segunda obra más grande de Art Land en Latinoamérica. La primera es la del Monte Rushmore, que es la de los expresidentes, está ubicada en Dakota del Sur. Esto trae más de 200 millones de dólares a la Monta del Sur. La propuesta que yo estoy exponiendo es crear un Art Land en la montaña de la 127C, que ya tengo la fotografía, que ya tengo adelantado, es que está en el computador, no sé si la pueden para que se puedan entender. Una fotografía está ahí, ahí dice Kogi, para que podamos entender la obra. Esto generaría para Bogotá, para el distrito, más de 200 millones de dólares para que vengan y traigan turismo de afuera. Y sería una de las obras más grandes en Latinoamérica, se llama El Hermano Mayor, que es el Kogi, Indio Malumbrado, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto nunca se ha hecho en Bogotá. Yo ya lo he propuesto en diferentes otros procesos, en la antigua gobernación y todo, pero no ha pasado. Quiero que lo vean. Yo ya tengo adelantado ya todo como un estudio de cómo cuadrarlo, de los presupuestos, de cuánto vale hacer la obra, que es nada, porque en menos de un año se puede recaudar más de 200 millones de dólares con esta obra y generaría un gran recaudo para la entidad distrital, para todos los problemas que tenemos en movilidad y sería muy grande. Esto es necesario que ustedes vean, la fotografía está ahí. Traería a todos los turistas de todo el mundo. Esto generaría también la trascendencia de toda la matanza indígena de toda Sudamérica. Esto es un emblema hacia todos los indígenas de Sudamérica y de nuestras raíces. Aproximadamente, al principio, si se logra hacer, generaría casi más de 500 mil turistas del exterior y más de 2 millones interior. generaría un proceso muy largo. No sé si ustedes están muy bien. ¿Cuál es la montaña Rushmore, que está en Dakota del Sur, que es el de los expresidentes? Sí, está en Dakota del Sur. Sí, en La Juana. Está en Dakota del Sur. Es cuando lo hicieron, creían que el hombre estaba loco. La ISO y ahora es de las obras más emblemáticas de todo el mundo en Arlan. Ahí lo estamos mirando. Y este es el indio malhumorado, que está hecho con pigmentos naturales. Se necesitaría, yo he hecho un presupuesto, serían 200 millones de pesos. ¿El indio de Horacio? 200 millones de pesos para hacerlo. El indio malhumorado. Está hecho en la montaña, en la montaña antes era una, eso lo detuvieron porque eso era, ahí dragaban, dragaban la tierra y eso está detenido. Esa piedra es la primera piedra que se ve desde cuando uno llega del exterior en los aviones, porque la única entrada de los aviones tiene que ser del norte al sur, por la posición de las turistas del peado. Pues les dejo aquí a la doctora, a los ediles, esta propuesta es ambiciosa para Bogotá, para Colombia, para la localidad. ¿Cuál es el costo? 200 millones de pesos se hace la obra y generaría, en menos de dos meses, recaudaría la plata que se invirtió. Y eso está, eso está, eso está, antes era una, una, eso está, eso antes era una, era una, era una, eso ya está, eso es del distrito. Eso es del distrito y pues para que, si lo quieren, lo quieren estudiar, porque tengo un estudio de, pues, los planos de cómo hacer el proyecto y pues ahí les dejo este proyecto a la JAP. Hay que ampliarlo en la Comisión de Cultura.